Para continuar con este tema, nos enlazamos ahora mismo aquí en Pitágora Política con Javier Lozano, senador de Acción Nacional. Javier, muchas gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes. Saludos a todos los auditorios. Javier, o senador, ¿ya se está viendo fuera de Acción Nacional o no? No, hombre, que va. Que va, por supuesto, que no. Ni política, ni ética, ni jurídicamente. Exactamente. Esto, la verdad, es una rabieta, es un derrinche de estos personajes que están mostrando su verdadera estatura, que creen que estamos en un régimen autoritario, autocrático, donde si no sigues la línea ciega de su líder, entonces estás, pues eres un traidor. Y francamente hablando, creo que hicimos lo correcto nosotros, que el resto del grupo hizo lo incorrecto, porque nosotros nos pagan por legislar, por asistir, por votar, por darle gobernabilidad a la Cámara, por integrar sus órdenes del gobierno, no por seguir caprichos personales de nadie y desacatar, entonces, más allá de una línea política de tu jefe nacional, aquí lo más importante es la Constitución. Y cuando nosotros rendimos protesta fue para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso fue exactamente lo que hicimos. Que vengan con la patraña de que nos compró el PIB y que entonces por eso vamos a ratificar a Cervantes como fiscal general de la República, es una barbaridad. Ya ayer fijamos posición públicamente en el sentido de que no estamos en esa lógica, de que no vamos a votar a favor. Y por si fuera poco, acabo de firmar un documento que presentaré a primero a la mesa directiva, en el cual estoy diciéndole a la mesa, haciendo constar que voy a votar en contra de los términos de la minuta en la que nos mandó la Cámara de Diputados con el pase automático y que estoy a favor de la iniciativa que presentó el presidente de la República en noviembre del año pasado para reformar el 16º transitorio del decreto por lo que se reformó el 102 para evitar el pase automático. Por si había alguna duda, va a quedar más que certificada ante la mesa directiva. En el sentido de mi voto, hice que va igual el de los otros cuatro rebeldes con causa. En este sentido, senador, le saluda con mucho gusto Blanca Becerril. Entonces, ¿por qué la molestia de varios senadores de su partido allá en la Cámara Alta al haber elegido a Ernesto Cordero como el presidente del Senado? ¿Por qué la molestia entonces? Bueno, exactamente, Blanca, es lo que es irracional. ¿Cómo te pueden sancionar por haber votado a favor de un panista para presidir a la mesa directiva del Senado? O sea, que me expliquen, que me expliquen. Y la misma explicación que esto tiene es la fobia que le guarda Ricardo Mayer a Ernesto Cordero. Porque si estaban a favor de que un panista ocupara la mesa directiva, ¿no es cierto? Estaban a favor de que fuera Laura Rojas o Adriana Dávila. Entonces, ¿esto es un asunto de grupo senador entre los corderistas y los anayistas, como se les ha llamado? Pues ni siquiera lo veo como tal. Yo sí creo que, a ver, si estábamos dispuestos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional a ocupar la presidencia de la mesa directiva. Y se ponen dos nombres sobre la mesa que, por cierto, yo le advertí a Fernando Herrera, no expongas a nuestras compañeras, se las vas a lastimar. Sabemos que esos nombres no van a pasar. No lo hagas. Fue y lo hizo. Lo retacharon. Él acusó misoginia, violencia de género contra la mujer. Entonces, todo el grupo se puso muy bravo. Pero lo que no dijo el cobarde de Herrera fue que Emilio Gamboa sí le planteó dos nombres de mujeres para poder presidir la mesa directiva. Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega. Y nunca fue y nos lo dijo a la Junta de Acción Parlamentario. Yo sí lo supe porque me lo dijo el propio Emilio Gamboa. Y, sin embargo, insistió en su posición. Cuando Ernesto Correa le dice, oye, pues yo levanto la mano, yo sé que yo sí voy a pasar, yo sí transito, les pide que me apoyen. Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Herrera? Claro, siguiendo la línea de Anaya. Nadie vaya al salón de sesiones, nadie pase lista, nadie pote, y ojalá se pueda reventar la sesión. ¿Pues qué crees? No seguimos en esa línea. Si ese desacato, ¿sí? Hace, me hace acelerar a una sanción, bienvenida a la sanción. Porque yo hice lo correcto. Ah, si me tiene que expulsar al partido, eso sí les va a costar un poquito más de trabajo. Porque vamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí vamos a hacer valer nuestros derechos políticos plenos. Y yo quiero ver que el Tribunal valide una barbaridad de este tamaño. Entonces, francamente, se está viendo muy mal a Anaya. Está llegando al extremo límite de lo que no habíamos visto. El PAN de Anaya es como el PRI de madrazo del 2005-2006. Senador Lozano, ¿le queda poco tiempo, o le tendría que quedar poco tiempo, pocos días, a Arcaro Anaya al frente del PAN? Ojalá, ojalá ya se vaya, ojalá ya renuncie y nos deje en paz y busque su candidatura a la buena, a la calle, como lo están haciendo los demás. Y no sirvimos en el partido de los spots, que tendrían que ser institucionales y no personales. Ya estuvo suave. Todo el origen de los problemas que tenemos de división, de tensión y de ruptura en acción nacional, los causa una sola persona que se llama Ricardo Anaya Cortés. ¿Por qué? Por su necedad, su terquedad de querer ser obsequadamente candidato a la presidencia del PAN y a la vez ser jefe nacional de nuestro partido. Está confundiéndolo todo, está dividiéndonos a todos, está generando un clima de confrontación que nada nos ayuda. Hace un año estados en posición, en el primer lugar de las preferencias entre la población en las encuestas, hacia el 2018. Hoy te puedo decir que con los peitos que traemos y como perfil en las cosas, nos estamos enfriando hacia el tercer lugar en las elecciones del 2018. Es decir, senador, con Ricardo Anaya a la cabeza del Partido de Acción Nacional, ¿este partido no tendría las mismas posibilidades de ganar o de quedar en un buen lugar en las elecciones presidenciales del 2018? No, porque fíjate que había muchos que lo apoyamos, como yo que lo apoyé para llegar a la presidencia del partido, confiando en que era otro tipo de mentalidad, de otra generación, que iba a ser muy distinto a Gustavo Madero. Este salió corregido y aumentado. Todo lo que tiene de joven, no tiene de ambicioso. La verdad es que yo me arrepiento de haberlo apoyado y desde luego que a mí me gustaría verlo como candidato a la presidencia. Ahí sí, Javier, coincide con Andrés Manuel, entonces. No, 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 ¿qué pasó? Bueno, bueno, es que por ahí va, por ahí va, por ahí va. No, 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 ni Dios lo mande. Oiga, nada más casi para terminar. Estamos leyendo que la Comisión Permanente de Acción Nacional aprobó por unanimidad participar en un frente amplio opositor junto con el PRD y Movimiento Ciudadano rumbo a la grande del 2018. ¿Usted está a favor de esto? A favor. A favor, yo creo que eso sí es potente. Eso sí nos da viabilidad, eso sí nos hace competitivos. Ahora, ¿cuál va a ser el problema, en mi opinión? El problema no es el frente ni el programa. El problema va a ser el candidato. Y ahí yo te puedo anticipar que se va a querer imponer otra vez. Ricardo Anaya se va a armar un desmadre y esto no va a seguir adelante. Y en este sentido, senador, ¿quién sería su gallo para el 2018 en este frente? No nos diga que manciera. No, no, no. Yo creo que el que está mandado a ser para un frente de esa naturaleza, porque además ya demostró con éxito que sabe articular y amalgamar así fuerzas políticas en una coalición, se llama Rafael Moreno Valle. Lo hizo muy bien en Puebla en 2010. Gracias a eso, por primera vez llegó la alternancia en Puebla. Tuvimos un muy buen gobierno, nos acompañó el PRD. Y yo creo que sería el indicado y el ideal para un frente de esta naturaleza. Pero a ver, a ver si lo deja pasar, Ricardo Anaya. ¿No lo apoya solamente porque es su gobernador? ¿Fue su gobernador? No, no, no. No, yo desde hace ya tiempos acuerden que yo me pronuncié a favor de él, pero porque de su trabajo, soy poblano, en fin. Pero sí, yo creo que es el que mejor armonice en una amalgama de esta naturaleza una coalición o un frente amplio. Yo pienso que el indicado sería Moreno Valle. Muy bien. Senador Lozano, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Siempre es agradable platicar con el senador Lozano porque así, a calzón quitado. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, se platica en ese sentido. Vamos a ver. Pero el punto, el punto es que...